Las aguas residuales generadas durante los procesos industriales están cargadas de contaminantes que hacen que su tratamiento sea más complejo que las aguas residuales de origen urbano. Además, no todas las industrias generan los mismos niveles de cargas contaminantes, ya que varían mucho de un tipo de actividad a otra. Saler tiene en cuenta todo esto para diseñar y fabricar soluciones a medida para la depuración de aguas residuales más contaminantes, que son las generadas por Industria Energética e Industria Química, Industria Agroalimentaria, Industria Láctea o de Bebidas. Además, somos expertos en separación de hidrocarburos y en los últimos años hemos desarrollado tratamientos para los efluentes más complejos, como son lixiviados y purines. Antes de diseñar una estación de tratamiento de aguas residuales industriales, Saler necesita disponer de una analítica del agua que va a ser depurada para conocer su grado de contaminación y así ajustarse a las necesidades de cada proyecto. Esta analítica puede ser aportada por el cliente o bien estos test pueden llevarse a cabo en nuestro laboratorio propio. Cada planta diseñada dependerá a sí mismo de las cargas contaminantes de entrada, de la calidad final exigida de vertido, si será realizado a un colector municipal o directamente a un cauce natural, si va a ser reutilizado, de la superficie disponible para instalar la edari o de la explotación, es decir, de si la fábrica dispone de personal que se vaya a hacer cargo de las labores de mantenimiento y de la planta. En cualquier caso, Saler siempre estudiará la solución más conveniente para cada tipo de industria. De manera general, Saler recomienda instalar un sistema que incluya las siguientes fases. Si fuese necesario bombear el efluente para alcanzar cota más elevada y posterior a una estación de bombeo, se seleccionará el sistema de pretratamiento que dependerá del caudal que se vaya a tratar, del grado de automatización requerido, pudiendo ir desde sistemas de rejas con limpieza manual, para caudales pequeños, a sistemas automáticos como tamices helicoidales o rotativos, que requieren mayor presupuesto pero son mucho más cómodos y eficientes. Como para este tipo de aguas los caudales de aporte y las cargas contaminantes pueden variar mucho dependiendo de la hora del día y del proceso realizado en cada momento, la línea de tratamiento debe incluir una balsa de homogeneización para alimentar el sistema con un caudal y grado de contaminación constantes. En dicha balsa puede realizarse un ajuste de pH previo. A continuación, y dependiendo de las características del efluente, como fase más recomendada por Schaller puede instalarse nuestro tratamiento primario avanzado, es decir, un flotador por aire disuelto DAF modelo VESPA. Este sistema físico-químico permitirá la reducción entre un 50-80% de DBO5, un 60-80% en DQO y un 90% en aceites y grasas y sólidos suspendidos. Si desea más información sobre este equipo puede ver nuestro vídeo específico sobre estos sistemas desarrollados por Schaller. Si las aguas van a ser vertidas desde la industria a un colector municipal, teniendo en cuenta las cargas de entrada y los límites exigidos a la salida, con la línea explicada hasta este punto podría ser suficiente. Pero si los requerimientos exigidos son superiores, será necesario un tratamiento secundario. Entre los tratamientos biológicos de nuestro catálogo, para este tipo de aguas, se puede optar desde la tecnología de fangos activos de baja carga, sistemas MBBR o lecho móvil, o tecnologías MBR mediante membranas, que permiten reutilizar las aguas depuradas. Dentro de estos tratamientos terciarios o de reutilización, se puede optar por tecnologías de filtración de alto rendimiento, filtros de arena, siles y antracita, carbón activo, etc. O por tratamientos más avanzados, como membranas de ultrafiltración, en sus opciones sumergidas o en su perfil. Para la deshidratación de los fangos generados durante la fase de depuración de las aguas, Schaller ofrece una amplia gama de espesadores, sus sacos filtrantes Filsa o sus filtros Prensa FP. Igualmente, Schaller diseña y fabrica todos los cuadros eléctricos, con los grados de automatización y programación más avanzados. Esta es la configuración básica de una planta de tratamiento de aguas residuales de origen industrial. No obstante, Schaller ofrece tanto soluciones prefabricadas estándar, como diseñadas a medida, o con integración en obra civil, según las necesidades de cada proyecto. Para la separación de hidrocarburos, fabricamos equipos certificados, según normativa UNEN 858, y si desea más información pueden ver nuestro vídeo al respecto en YouTube, separadores de hidrocarburos Schaller, qué son, para qué sirven, y cómo funcionan estos tratamientos de agua. Para el tratamiento de los efluentes más complejos, como lexiviados y purines, Schaller estudiará las analíticas aportadas para cada proyecto. En cualquier caso, para configurar la solución que más se ajusta a sus necesidades, le recomendamos que se ponga en contacto con nuestros expertos en depuración, y ellos estudiarán la mejor solución posible. Schaller ha implementado con éxito infinidad de sistemas de tratamiento de este tipo de aguas, para las industrias más diversas y todo tipo de caudales a lo largo de todo el mundo.